Música 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 ¿Firmes? Ya Con mucho respeto y entusiasmo Entonaremos nuestro himno Nacional Música 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 En descanso, ya. Escucharemos la ceremonia por el grupo de primer año, asesorados por el maestro Francisco Galici. Buen día, señor director Carlos Silva González, subdirectores administrativos, subdirectora académica, profesores, compañeros alumnos y demás personas que nos acompañan. Hoy, lunes 20 de abril de 2015, le corresponde al primero B dirigir la ceremonia con el tema central, muerte de Sebastián Lerdo de Tejada. Mi compañera, don Celuz Jiménez García, nos hablará un poco de este asunto. Sebastián Lerdo de Tejada nació el 24 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz. Fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y tras la muerte de Juárez, pasó a presidir el país entre 1872 y 1876. Lerdo continuó el proceso de cambio, iniciando con las leyes de reforma de Juárez. Como nuevo presidente, la se elevó a la categoría de constitucionales, lo cual le trajo muchos problemas con el clero, por lo cual fue exiliado del país e inmigró a Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida. Enseguida, mi compañera, Andrea Gabino Noyola, nos dirá las efemérides más destacadas de la semana. 21 de abril de 1889, muere Sebastián Lerdo de Tejada, político republicano, presidente de México. 22 de abril de 1854, muere en Chilpancingo, el caudillo de la independencia, Nicolás Bravo. 23 de abril de 1920, Adolfo de la Huerta proclama el plan de agua prieta, que desconoce el gobierno de Carranza. 24 de abril de 1897, nace el presidente de México de 1940 a 1945, Manuel Ávila Camacho, ante su clan Puebla. Ahora mi compañero, Juan Yair Rubio Merlín, leerá la reflexión La Táctica, interpretado también por nuestra compañera Jessica Andrea Ortiz Martínez y Romel Monroy Ramírez, retomando el valor del mes, la solidaridad. Dicen que una vez había un ciego sentado en un parque, con una gorra a sus pies y un cartel en el que, escrito con una tiza blanca, decía, Por favor, ayúdeme, soy ciego. Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Si pedía el permiso, tomó el cartel, le dio vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a ponerme el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego, que pedía limosna. Ahora su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconocido, sus pasos, le preguntó si había sido él quien reescribió su cartel y, sobre todo, qué era lo que había escrito allí. El publicista le contestó, nada que no sea tan cierto como su anuncio, pero con otras palabras. Sorrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía, estamos en primavera y ya no puedo verla. Cambiemos de táctica, cuando algo no nos sale y verás que pueda resultar mejor de esta manera. Por último... Por último, mis compañeros, Emiliano García Vázquez y Ángel Corona García, nos recomiendan el libro Pandora, Corre el Telón, mismo que podrán encontrar en la biblioteca escolar. Primera llamada. Primera, drogas y bulimia. Dos adicciones que pueden desembocar un indeseable desenlace. Pero, ¿cómo vive una familia estas adicciones en sus hijos? Segunda llamada. Segunda. Sexualidad. El tema que todos dicen conocer, pero, ¿qué pasa cuando un adolescente carece de información sexual? ¿Qué actitud debe tomar frente a los modelos sexuales que presenta el cine y la televisión? Tercera llamada. Tercera. Pandora corre el telón y descubra ante los ojos del lector las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los adolescentes en su vida diaria. Y como al final aparece una posible solución. ¡Excelente! ¡Qué emoción! ¡Apá! ¡Corre, corre, corre! En el grupo Primero B, asesorado por el profesor Francisco Galicia Juárez, agradece su atención en esta ceremonia. Los invitamos a ver el periodo comunal y dejar sus comentarios en el mismo. Suscríbanse, denle like, pongan a favoritos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, fuerte el aplauso para los cocaíos de Primero B. Vamos a entonar el himno a las escuelas secundarias técnicas. Vamos a escuchar. Chau. Más allá. Chau. Chau. Escuela, secundaria, técnico, juventud, industriasta y feliz El deporte, el estudio y el trabajo son las metas que hemos despejado Escuelas, secundarias, técnicas, semilleros, el porvenir En tus aulas, por cargos técnicos que agradecen a nuestro país El deporte es nuestra vida, es salud y bienestar Y competencia, la alegría, es paz, amor y hermandad Marchemos secundarias, técnicas, estudiando con dedicación En el trabajo está el progreso, y en el deporte la salud En el trabajo está el progreso, y en el deporte la salud Fueras, secundarias, técnicas, por la recuperación de México, México, México Tenemos algunos anuncios con muy buen agrado Me permito que sea la doctora quien nos comparta este gran sentimiento de orgullo Que nos ha hecho vivir nuestra escolta Y que esperamos compartan con nosotros este regocijo Esa identificación por el plantel Buenos días a toda la comunidad escolar En efecto, es para nosotros muy grato y un gran orgullo Refrendar lo exitosa que es nuestra escuela El pasado sábado 18 de abril Participó la banda de guerra en el concurso La escolta de la escuela en el concurso Y obtuvo el primer lugar del área 3 Va a participar la próxima semana En la final, representando a las escuelas del área 3 Participan la representante del área 3 Del área 4, el área 1 y el área 2 Y esperemos que nos traigan exitosos resultados Con todo respeto Con todo respeto Brindémosles un caluroso aplauso a los participantes ¡Gracias!